El Bochemey, como todos saben, presidente de Vietnam, inauguró una guerra histórica, primero contra el mismo francés y luego contra Estados Unidos. Salió incumplioso siempre. Un libro sencillo, extraordinariamente sencillo, hizo un libro de poemas que dejó olvidado en una prisión en China. Se lo rescataron al cabo de muchos años. Y entre ellos estaba este poema que rescató también a su vez un poeta cubano, Félix Pita Rodríguez, lo traduco al castellano después de haber pasado por muchos idiomas y dialectos. Creo que Félix logró captar el sentimiento y la poesía de Ho Chi Minh en este poema, que se titula Lamento. Está hecho el ritmo, son los cubanos más públicos que se pueden escuchar. En la prisión del mundo, se escucha de la flota el lamento nostálgico. Se hace pena la música, cada nota un soñoso, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hace pena la música, cada nota un soñoso, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hace pena la música, cada nota un soñoso, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hace pena la música, cada nota un soñoso, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hace pena la música, cada nota un soñoso, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hace pena la música, cada manifestación, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hacen pena la música, cada scripture, mil lemas que separan y un dolor que desgarra. Se hace pena la música, cada Мос innovation, mil lemas que separan y un don consideran el color que desgarra. Gracias.